Hola, bienvenidas un día más a la sonrisa de Bea Bueno, estoy hablando con el que gira Vamos a ver si esta vez no gira Y si gira tendré que volver a rehacer todo el vídeo Pero bueno, hay que ser valientes Y ya está, pues hay que hacerlo Y si gira, pues tardará más Bueno, en fin, bla 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 Bueno, vamos a empezar por la Biblia, ¿vale? Que hay alguna cosita y después ya, a ver Que me quiero maquillar, mirad con esta Esta me la habéis pedido mucho La rosita, pues esta ¿No maquillamos con esta? Pues bueno, a ver, Pepi Venteo Sé lo de las paletas nuevas Las tengo en el punto de mira Sí, ya sé cuáles son Las he visto Y son las que quería pero no las encontré Pero ya acabarán en mi poder Tienen que acabar, ya lo verás Valverde Guado Me preguntas el iluminador ¿Qué número es? A ver, aquí pone Revolution Highlighter Reloaded Make an Impact Míralo Make an Impact Esto es lo que pone Sé que hay más tonos Porque lo he visto en la web Y hay más tonos Pero yo no sé Ahí pone eso No pone otra cosa Si no, a ver si le pongo la cajita de info Pero es lo que pone No pone nada más, ¿vale? Pues eso pone María José Román Roseno Me dice que si en todos los Douglas Están las ofertas No lo sé Yo he oído por ahí Algunas me habéis dicho que sí Otras me habéis dicho que no No lo sé No te lo puedo decir A ciencia cierta ¿Vale? Que no lo sé Unas dicen que sí Otras que no No lo sé Eh, Maricarmen Gutiérrez Fleitas Hola Eh, Sari Cano Me preguntas por la Me preguntas por una paleta Pero no sé exactamente Qué paleta Porque yo tengo ahí un montón Y me dices una Que es en blanco Y negro Pero es que Claro No sé Esta Si te refieres a esta Es la Nudes Mírala La Nudes Esta Me dices Es chocolate blanco y negro Esta Esta es la que es así más Que veo yo No sé Blanco y negro Es la única que yo veo En blanco y negro, eh Es la Nudes Pero si es otra Dímelo Porque tengo ahí Algunas otras Y te puedo Dar la información ¿Vale? Y muchas gracias Eh, Dolly Hola Anuk, Anuk Me dices por las Las gatas Que dónde están Las gatas están Son mercenarias Eh El Himawari No sé dónde está Bueno, sé dónde se refugia Pero ahí está bien No la molesto Porque está durmiendo Looney También están muertas de calor Y están por dentro Y estoy aquí Y viene Looney O viene Gima Pero Las están dentro Y se quedan dormiditas Y fresquitas Y están muy fresquitas Y ya he limpiado Lo he aseado todo Y están en la habitación Dormiditas Y prefiero que estén ahí No Ahí están muy tranquilas Pero están perfectamente Están muy bien Agueda Pérez Martín Hola Que te salude Pues sí, pues sí Hola Que te salude Liam Carrasco Que te salude Hola Y bueno Venus Venus Fernández Venus Fernández Claro No voy a Está escrito Pero no voy a decirlo Eh Ya Me has dejado el teléfono Ya me pongo en contacto contigo A ver qué es lo que te pasa ¿Vale? No te preocupes Que ya lo veremos Ya me dices tú Que es lo que Es que no sé Que te pasa ¿Vale? Ya hablaremos Bueno Mirar mi cara No me he puesto Con este móvil ¿Veis? Se ve diferente Y Garras Ayer me las corté Hoy me las he pintado Por si las moscas Tengo que repetir el vídeo Con el otro móvil Y entonces salen las uñas Y Decentes Me voy a volver a poner No me voy a poner El maquillaje de Douglas No Porque es Maquillaje Base de maquillaje Y sabéis que ahora Con la ola de calor Que tenemos encima No voy a ponerme Una base de maquillaje Obviamente Porque Telita Maninelita Así que Guardo la biblia Me voy a poner Ya sabéis Os lo sigo recomendando Os lo puse En la cajita de info Este De Technic Este serum Con color Esto es El fin de semana Vino mi churri Fuimos Pues Lo que fuimos a comprar Que os enseñe Las compritas Y Me puse este De hecho Me puse este Y me aguantó Llevaba la cara Super fina O sea Mirad Veis Yo me lo pongo Como tiene serum Lo que yo os dije Me lo pongo hasta En los ojos A mi eso de No Que se pone en los ojos Y no No te lo pongas En los ojos Porque Ahí me veis más blanca Pero aquí no Se me ve Más normal Se me ve normal Y aparte Es que el tiempo Está así Hace Tenemos la ola De calor Pero es que está A ver Aquí decimos Antarañinat Así encapotado No va a llover Pero es el encapotamiento Ese de calor Y hace más calor Obviamente Bueno veis Me lo he puesto Con tres gotas Que ya os he dicho Que la brocha Se lo bebe Pero luego Lo saca todo Porque es muy líquido Por el serum Pero es que me encanta Es una maravilla Es una maravilla Os lo digo yo En el próximo pedido O como lo vea Por Durny Esta mendalirenda Lo que pasa es que Esto lo voy a gastar En verano A ver mi nariz Vale Bien Tengo el bigote Para hacer Soy humana Os lo digo de verdad Soy humana ¿Qué le vamos a hacer? Todas somos Todos somos Hubados Bueno pues ya me lo he puesto Por aquí también A la afuera ¿Qué voy a hacer ahora? Vamos a pasar Directamente Me voy a poner Hoy sigue Como me voy a tunear El de Essence Ya lo sabéis Aunque me haya puesto El de antes Me lo voy a poner Pero Porque es eso Me unifica más Ya me ha unificado Porque lo habéis visto Ya me ha unificado Con lo que me he puesto Pero como es serum Y me lo pongo Ya veis Yo con el pincel Esto Lo habitual es ponérselo Uy que profesora estoy Que pereza ¿No? Estoy muy profesora Bueno Lo habitual es ponérselo con el dedo Pero yo me lo pongo con esto Ahí está fresquito Porque como bajo me he puesto Esto de Technic Que es serum con color Pues prefiero ponérmelo así Con el dedo Tampoco me lo chupa tanto Tengo No sé Y ahora lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Como tenemos aquí Que lo he dejado Los De Mercadona Lo que voy a hacer Es coger Y me lo voy a sellar Eh No A ver si hay ahí en la paleta No Me lo voy a sellar Porque así la paleta Con este El clarito de Mercadona A ver Eh Parece ser que es polvoriento Pero mirad que hago yo Yo aprieto Y cojo El producto De este modo No se hace polvoriento Si arrastramos Es cuando se hace polvoriento Aquí ya si que ¿Veis? Pero Entendéis Si cogeis Presionáis Y coge el producto En vez de Arrastrar Aunque no Aunque sea brocha Más ancha No No se hará tan polvoriento Pero así Con esto y con todo Eh No solo con esto Con todo Yo aprieto Oh profesora Soy La cita bebé Quito el sobrante Y ya está Y así no lo hago No sé Yo no me lo veo Polvoriento ¿Lo veis? Pero con todo igual Eh Presionando ¿Veis? Ya me lo veo al lado Me lo he sellado Vale Y ahora ya Pues ya podemos pasar A la paleta La paleta Que es esta Es la Y A ver He empezado por esta Porque me las compré ayer Pero hay anteriores Que no habéis visto Hay que hacer con otras Eh No Lo vamos a hacer Estrenamos Con esta Que es la Es que tiene un nombrecito Están Bury chocolate No Están Bury Cheesecake Ah Eso Pastel de fresa ¿Eh? Tata tontería Pastel de fresa No es fácil ¿No? Digo Bueno Ahora ya no vienen Con pincelitos ¿Os acordáis? No trae plástico No trajo plástico Un poco raro todo ¿No? Pero estaba bien cerrada Estaba bien cerrada Es un poco extraño No sé Hay que fijarse en todo Yo me fijo en todo ¿Ya? A ver si se fija Bueno Estos son los colores Ah sí Está aquí el plástico Ja ja Me ha pegado Estos son los colorcitos Ayer se veían Con la otra cámara Diferente Pero mirad Que no se dé la vuelta Al editar Porque si no Tengo yo tareita Para volver a hacer El vídeo Ahora estoy hablando sola Ahora no me escuchéis Estoy hablando sola Esto es Mi vida En prose y en verso Os lo digo Ahora me voy al editor Trabajo Y se va todo el garete Pues muy bien Vea Bueno Vamos a Me lo quiero hacer esta vez De aquí hacia allí Entonces Vamos a poner la oscuridad Ya sé que me decís Muchas veces Que no os gusta Lo de Que me ponga Que se lo copie a estrella Lo del poti Pero es que A veces Hay que ponerlo pa guía Voy a hacerlo En tonitos así Voy a coger este A ver que tal Este No sé Lo voy a coger Vamos a experimentar ¿Veis? Si cogemos Esta es más Polvorienta Pero mirad Mirad como la cojo Si la coges apretando Coges el producto Y no te hace tanto polvo Cuando barres Es cuando te sale Soy la cita Bea Mirad Yo iba A esto Los cursillos Estos que hace El cervez Me apuntaron Me llamaron Para uno de peluquería Ay que bien me lo pasé Dori ¿Te acuerdas? Ahí conocía a Dori Que como voy de este color Pues me lo pongo Y nada Había una profesora A ver Con una mojadita Como podéis ver Estoy haciéndome los dos ojos Pigmentación Chicas No lo que estoy También en maquillaje Pero pigmentación El primero Ha quedado más pigmentado Obviamente Porque claro Ahora le quitamos potencia No pasa nada Pues fui al esto Y ahí conocí Hice un curso ¿Verdad Dori? Hicimos un curso De peluquería Lo que pasa que Yo me puse No lo pude terminar Me quedé en tintes Cuando empezaba En las clases de tintes Me acuerdo perfectamente No lo pude terminar Porque me puse muy enferma Y me tuvieron que operar De urgencia Fue la operación Que casi me muero Pero madre mía Y nada Y me gustaba mucho Porque era eso Pues peluquería Corte, tinte Peinados Y no No pude No pude Y ahí conocí a Dori Y no sé por qué Os lo digo Así Os lo digo Porque ya sabéis Que yo me pongo el tinte Bueno Mirad el rosita No vamos a exagerar Colores Voy de rosita Mirad ahí La esquinita Hemos puesto un rosita Me estoy clavando Un boli Del espejuelo No vamos a exagerar Bueno Yo digo Que no Y luego Sería parla Vale Ahora voy a coger Aquí para todo esto Del párpado Que cojo Que cojo señor Uno que tenga así Brilli Brilli Vale Pues voy a coger este Este que también es rosita Vamos a hacerlo sencillito Sin tonos Os lo vengo a decir Porque recuerdo Que cuando estaba Ah Os lo digo por eso Que os digo Que yo me tinto el pelo Y me lo voy a teñir Y recuerdo que dijeron Que cuando te tiñes el pelo Eso que hacemos Que Que aprieta Uy que color más mono Por cierto Voy a acercar el El esto Podéis ver el rosa Que mono Que mono es el rosa Es un rosa Super clarito Brillantito Que llega Quiere llegar Como al blanco Pero no Ay es ideal De la muerte Bueno pues me quedé Y recuerdo que Eso que nos ponemos el tinte Y nos apretamos el pelo Nos lo peinamos Y nos lo apretamos Pues la cita Es que la profesora Que nos daba eso Y empecé a llamarla yo La cita Cita, cita Y la chica decía Pero no me llames así Y al final Todo el mundo La llamaba cita Como Bart Simpson Y la llamaba cita Y recuerdo Que dijo Que eso de los tintes De apretarse el pelo No sé si Dori A ver si estoy equivocada Ha caído un poco Aquí creo Creo Es una sombra mía No Yo creo que no Es No Es sombreado mío No No ha caído Es sombreado Es que está así El día Pues me acerco Entonces decía Que no había que apretar El pelo Cuando nos ponemos El tinte Que hay que dejarlo Que hacer así Como plum plum Abombarlo Abombarlo Para que el oxígeno Entre oxígeno Y el pelo Y el tinte Coja más Me quedé con eso Solo Niñas No me quedé con nada Tampoco la escuchaba mucho Reconozco Lo reconozco Yo no la escuchaba mucho Era un poco Revoltosa Y eso hace Seis años Seis o siete años Era revoltosilla Vamos a darle luz Pero luz Simpática Y voy a coger este Este que veis Tiene un poco de Tiene brilli Brilli Vamos a darle luz Simpática Al ojo Y yo era La revoltosa De la clase Dori Dilo tú Es que era muy revoltosa Siempre estaba con la cámara Siempre estaba haciendo fotos Siempre estaba charlando No hacía ni puñeteo caso Porque habían temas Que me aburrían Francamente Me aburrían mucho Y había pasado Olímpicamente Pero nos lo pasábamos Bomba Imaginarnos los viernes Nos peinábamos Nosotras Las unas a las otras Y salíamos siempre De ahí Más monas Claro Cuando la cita Ya nos enseñó Pues salíamos ahí Con Ella a lo mejor Nos cortaba un poquito El pelo Si veía así Y una vez me hicieron La decoloración Y dije Va a hacerme la decoloración Se me quedó verde Verde y blanco Verde pastel y blanco Hay que risa Y ahí me hice fotos Debería haber Hecho Y todas No has hecho fotos Pero fue ¿Para qué? Mirad Estaros También a lo que estoy Porque yo estoy A lo que estoy Parece que Parece que estoy Deslizada Pero no, no, no Yo estoy viendo Los colores Me parece Que está Un rosita Monísimo Buenos ojos Rositas Muy monos Y ahora voy a coger Para darle luz A la grima Siempre estamos igual Este A ver si lo veis bien Que es amarillito Que tiene así Mira, veis este También tiene un brillo simpático Como yo Simpático Y le damos ahí un poquito Y oye Ya está Mirad Y sabéis que esto Es un canal De ir por casa De nada De maquillajes elaborados Que no nos dé pereza Por lo tanto Yo esta paleta La cerraría ya Hoy lo hemos hecho en rosas ¿Por qué? Porque hay rosas Y se puede trabajar Mirad Ha quedado Un ojo fino Para mi Nada elaborado Una cosa sencilla Pero a la vez Ha hecho su trabajo Las sombras Han hecho su trabajo O sea Es lo de siempre Las paletas Revolution Hacen lo que tú quieres Y estas han hecho Lo que yo he querido Yo he querido hacer esto Ponerla ahí Un poco más oscuro El brillito ahí Este Y ha hecho su trabajo Y es de lo que se trata Este tipo de paletas ¿Entendéis? Y mirad Me muevo Y se ve la luz Del lagrimal Ahora me pone De verdad En fin Me voy a callar Es ponerme a grabar Y oye Yo no sé qué pasa Voy a ponerme este rímel No, este no Este Voy a ponerme este Este es de Essence Sí, este de Dramatic Volume Este estaba uno Veintinueve Mucha gente lo pilló Es ponerme a grabar O tiende todo el mundo Y se oyen todas las Las corriolas Eso de Todo el mundo Si no Música toda hostia En Ya Si puedo Ya os contaré Ya os contaré Que Hay algunas Que estáis en mi Facebook Y lo habréis leído Lo he publicado Lo he publicado en Facebook Porque hay cosas Que telita Pero telita Marinerita Pasan en esta vida Os lo digo Y ya está bien De que le tomen A una el pelo Ya está bien Que la tomen Por el pito el sereno Y claro Pero bueno Son cosas Que hay que solucionarlas A veces hay cosas Que tú no puedes Y tienes que dejarlas En manos De profesionales Que sabéis que yo soy Muy Adicta Porque tengo la suerte De tener Profesionales Tanto en mi familia Como Y ya está Y oye Que lo solucionen Lo que me han dicho Oye Pues no está mal Este rímel Hay mucha gente Que no le gusta También ya sabéis Que mi pestaña Es Mi pestaña Es Que le puedes echar Lo que le des la gana Que ella sube Menos El de Benefit Y el otro El de Too Faced Esos no No me van Me van todos Menos ese Yo no sé Yo las tengo rizadas Y larga Y se me suben Y esas no Se me hacen Diezas No lo entiendo No entiendo No entiendo Bueno voy a ponerme Sabéis que me voy a poner El El cajal que venía Con el labial De De Con este Jope De bourgeois De bourgeois ¿Veis? Es ponerme a grabar Vosotros no lo oís Menos mal Que lo tengo cerrado Tengo que cerrar Pero ponen En una casa música Abre la ventana Si creen que Que no voy a poder grabar Jeje Yo no sé por qué lo hacen Yo no sé la gente De verdad Abre la música Toda pastilla Estoy Así te molesto Que no Que me pongo a tender Pero así Pues chica El sábado Por la tarde Grabe Que es cuando Tuve los problemas Con el móvil Y El sábado por la tarde A las 6 de la tarde Sábado por la tarde A las 6 La gente tendiendo I'm flipping Pero bueno Yo no molesto a nadie Yo es que Es que eso No me gusta molestar Ni me gusta Yo no sé la gente Que vicio Voy a ponerme Otra vez Este corrector Que me gustó bastante Creo que lo utilicé Que lo compré Super barato De maquillaje Este corrector De Bell El de Bell Que me costó Tirado de precio Me gustó Sabéis Que me gusta Que me aclaren Por si decís Ay es que lo tienen muy claro Da igual Cada una Tiene un gusto Y a mí me gusta Que me aclare la zona ¿Por qué? Porque ya voy Ya con mis 52 años Yo quiero tener Una Una ojera iluminada Porque sí Porque Ahora lo arreglaré Todo esto Que aquí estoy diciendo Es que cubre un montón Es que me he puesto mucho Que veis Las manías Me lo he puesto otra vez Cuando no debía Pero me lo he puesto Ala Que suba más el volumen Y de paso esto Pues lo Lo La sombra ¿Veis? Ay ha parado A ver qué canción me ponen ahora Otra A ver Me voy a poner otra Es paciente ¿Veis? Como me aclara Es que yo lo quiero Pero hoy no tengo Ojera Y es que hoy no tengo ojera Hoy he dormido 12 horas Del tirón 12 No 12 no menos 9 9 horas Porque me han mandado Un whatsapp No sé qué han sido Y En el teléfono nuevo Y me he puesto De tono pajaritos Que hacen Pio, 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 pio Y yo digo Oigo pajaritos Claro Del móvil Y era Bueno estrella Me ha mandado estrella Un whatsapp Y mi churri otro Y yo Ay oigo pajaritos Mira eso Ay que agradable ¿Verdad? Ahora han puesto más voz Han subido el tono Bueno Voy para sellar Voy a coger este No sé No sé Porque el tono Esto para sellar No sé si será bueno Por el tono Pero bueno Sí Bien El sábado Creo A ver si puedo Si sale todo bien A ver Bueno me lo decís vosotras Como siempre Estamos a miércoles Pero ya está la cosa Bueno estamos ya Valorándolo El sábado Mirad ¿Veis como lo cojo? Pim, 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 pim No arrastro Y es más ancha No arrastro A la vez No está mal No está mal Mirad Para sellar No, no quita colores No da color Ni Está bien, está bien Y me gusta Mirad ¿Lo veis? Está bastante bien ¿No? Y si no Con la otra parte Estas de Primark Con la otra parte Que está limpita Le dais Oye muy bien Muy propia Ay vea Muy mona Es siempre mona Deciroslo vosotras Siempre os lo digo Muy monas Estoy Mirad el bigote Bigote sudado Bueno Lo que voy a hacer ahora Es un poquito De cara de pez Con el contorno Que me va a ser Cara de pez El de Revolution Que es el bronzer Red Loaded Holiday Romance Se llama este Si no A ver si lo pongo En la cajita de info Porque es que soy Muy petarda Para lo de la cajita de info Voy a coger Y a ver Que tal me sale La cara de pez Voy a coger Vale Mirad Uh me gusta Me gusta mucho Ah si basta Vea A ver Basta Basta Sabéis por qué Me gusta Porque Aquí No me da mucho tono No me da mucho Pero me da Lo veis un pelín Yo es que no me gusta Que os lo digo Es que se me hace Mirad Y aquí igual Veis como ha marcado Ha marcado Pero sutilmente Mirad Si que se nota Que no le deben la vuelta Al vídeo Porque el curro Que me estoy pegando A repetirlo Me gusta mucho Este Ya lo veis Lo estáis viendo Mirad La sombra Que me hace Muy bien este A ver si os lo pongo Si os gusta La cajita de info Ahora voy a coger Colorete Colorete Quería coger uno Que sea En plan Vamos a cogerlo Mate Voy a coger este Este De las cajitas Estas de W7 Que es así Rosita ¿Por qué? Lo voy a coger Porque me voy a poner El iluminador De Revolution Ya ves que hace Lo probamos Y quiero mate No quiero el de mercadora Que tiene brillo Este si que es Lo pongo por encima Del bronceador Si es que tengo la guía Me lo veo la guía Me gusta mucho ¿Sabéis? Porque me ha dado guía Lo veo ahí Y no es nada potente Me gusta Porque lo puedo hacer Ay este si 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 Veis si es que Revolution Revolution Falla poco Este es un maquillaje De lo más sencillo De lo más Básico Nada de calentarse La cabeza No me da pereza Maquillarme Me pongo esto Voy maquillada Pero No me paso Creo Creo Ahora voy a coger Otra brocha Y vamos a por este Este Que es el de Vamos a ver ¿Qué hace? Vamos a ver Y quiero ponerlo Con tentol Tentol es Mi hijo decía De pequeñito Vamos a tentol Tentol es Cuidado Cuidado Bueno Con tentol Con cuidado Voy a coger Un poquito No voy a Arrastrar Lo cojo Lo pongo aquí Porque no me fío Es que le cojo Vale Le voy a dar más Y efectivamente Espero que lo estéis viendo Queda Mirad Es que cojo poquito Porque no quiero Es que Sabéis que pasa Que está nublado Miradlo ahí Lo veis ahí Entonces al ponerlo Por encima Y va cambiando Así que cambia Mirad Se va Dorado Para Se vuelve rosa ¿Veis? Va Se va unificando Digamos Se va Se une Al Al Colorete Mirad No sé si Al ser duocromado Se une Con el colorete Y entonces No se ve Me encanta Os tengo que decir Que me gusta mucho Mucho sabía Que no me iba a fallar Lo sabía A mí me gustan estos tonos Siempre os he dicho Que a mí Blancos no Este Sí 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 Mil veces sí Me gusta mucho 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 Os lo digo Yo lo recomiendo Si no os diría Uy Es que lo sabía Yo lo sabía Y bueno De pintalabios No le va Ni con cola Este de Mercadona Rojo Pero Este Por probarlo Pues vamos a probar Este que compré De Bourjois Y si no sabéis Que no Como también compré Las cositas estas De los conejitos Voy a coger El rosa fucsia Está El más rojito Este más coral Y este fucsia Como voy de fucsia Pues de fucsia Que está roto Se lo dije a la chica Dice Trae No Esto no lo voy a llevar Pero no es fucsia Es más coral Sí Mirad El más Tira por coral No tira por fucsia Pero bueno No pasa nada Que esto Sabéis Esto no pasa nada Miradlo Estoy muy Agachado Es A ver A la que suba más la voz Es un bálsamo Con color No Yo no sé cómo valía esto 10 euros Nenas Que lo pone ahí 9,95 Los tres conejitos No es para tanto A mí me gusta más Lo que os digo siempre Más Cantoso Voy a ponerle este Cusion A ver si tiene O se me ha secado No, no, no Sí Este Este es un cushion También De Catriz Descatalogado ¿Veis? Tiene su brillito Es así ¿Veis? Con esponjita Y ya está A ver Este Este que me lo ha puesto Vale 2 euros ahora En Douglas Si lo encontráis ¿Os lo recomiendo? No No es un labial cómodo No Es muy Pastoso Si os gusta Bien Pero Yo no os lo recomiendo ¿Veis? Igual que Esto Correr Esto Si os gusta Ya veis Modular Correr La paletita Ha hecho el trabajo Que yo he querido Que era En rositas claritos Una cosa sencillita Ahí voy un poco Y mirad Mi coronita Así de puntillitas Que mona Y bueno De como he empezado A como he terminado Este es el resultado Hoy me voy a poner Otro spray Este mismo Bruma No Esta bruma No me voy a poner Pues me voy a poner Otra bruma Porque me apetece a mi A ver esta Esta que es Setting spray Yo no se lo que es esto No se lo que es Mira Al final voy a morir A la de siempre La de NowBuy Bueno Así ha quedado Los productos Nos hemos Me he maquillado Todo con productos nuevos Recién Traídos De recién Recién Y bueno A mi me gusta Me gusta porque eso Porque es un maquillaje Sencillito Es un maquillaje Nada difícil Nada complicado Ya lo veis Queda muy mono Lo veis Pues eso Se ve Trabajadito Pero Suave Trabajadito Pero Con suavidad Y la cara Me ha encantado Esto Lo que ha hecho El iluminador El dúo este Si lo sabes trabajar También Porque ya habéis visto Como me ha sellado Y no me ha polveado No me ha polveado Y esto Para contornear También Porque lo puedo Modular perfectamente O sea que este es De momento Mi favorito Para contornearme Esto No Esto es que es muy pastoso Ya lo digo yo Que no Es muy pastoso Y la paletita Si Muy recomendada Muy recomendada Y ya está Y el lápiz Ya lo habéis visto Se ha quedado ahí Es el de Bourjois Me lo he difuminado Un poco Este También Muy recomendado Claro Pero esto va con esto Que es Va junto En una caja Que pone eso Unidad Edición limitada 12 horas Es este Que no lo he probado A ver si Lo pruebo Otro día Mañana Pasado Cuando sea Lo del sábado Bueno Ya se ha quedado Lo del sábado Que Estamos en conversaciones Me le digo Que igual me voy Alicante de compras Otra vez Es que soy muy buena niña Como soy tan buena niña Pues me han dicho Pues si Porque no vamos a Alicante Que allá hay Douglas Y es más grande Yo bueno Vale Si quieres Así que igual el sábado Me voy a Alicante Si todo va bien Todo va bien Mi salud Las cosas Si todo va bien Me voy a Alicante Quiero ir al centro comercial Como voy con mi churri Ya sabéis Que yo estoy muy tranquila Y fuera de mi De aquí de Alcoy De mi pueblo Me voy fuera Y estoy más relajada Me tomo mi medicación Y estoy más tranquila Y quiero ir también a Primark Al Druni de allí Pues eso Estamos en conversaciones De que nos vamos a ir otra vez De compras Porque soy muy buena Y Que soy muy buena Y nos vamos otra vez De con más Más compritas En fin Os lo digo porque Me apetece mucho Bloguearlo todo Decidmelo en comentarios Que os parece Porque me apetece Pues como La otra vez que lo hice Que me levanté Y os dije Que esa vez no sabía Donde iba Esta vez si Si os apetece Que lo bloguee Donde voy Que vamos a hacer Lo que vosotras me digáis De acuerdo Pues nada Esperando que este vídeo No me dé la vuelta Me voy ya A editar A exportar A hacer todo lo que tengo que hacer Y que Madre mía Todo se haga bien Espero que os haya gustado mucho Muchísimas gracias a todas Bienvenidas a las nuevas Muy 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 bienvenidas Ya veis de que va esto Todo de ir por casa Todo muy sencillo Todo low cost Todo ofertas Que yo me entere Todo funciona así De acuerdo Y las que queráis Que os salude Que os diga Feliz cumpleaños Que salude a vuestros maridos A vuestros hijos Todo todo Que vosotros queráis Me lo decís en comentarios Yo os anoto En la ya Famosa Bueno esta es otra Biblia Esta es la Biblia Y aquí Estáis escritas Y yo os saludaré Y os diré Os contestaré Y todo lo que vosotros queráis Por lo tanto Yo creo que ya Hasta aquí Muchísimas gracias a todos Por verme Como siempre Suscribiros 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 Darle like Hasta que se rompa el dedo Comentar 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 Y como siempre os digo Yo os diré Que nadie Nadie os quite la sonrisa Porque a mí Esta que está aquí sentada Nadie 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 Se la va a quitar Hasta la próxima Hasta la próxima